qué tal bienvenidos a blue angel central games bienvenidos a jagged allianz 3 si no me equivoco es el vídeo número 27 y vamos a continuar os dije que fuera de cámara igual haría alguna cosa no he hecho nada estoy en el mismo sitio que lo dejemos ayer así que continuamos creo que voy a hacer estas dos casillas porque quiero intentar dejar esta parte como se llama y el morad ya morada no se supone vamos a intentar dejarlo al 100% más que nada porque me va a beneficiar para la mina que tenemos aquí vale que la conseguimos ayer o antes de ayer así que voy a intentar como digo vamos a intentar hacer esto al igual hacemos batalla automática y nos vamos a ir hacia abajo vale nos vamos a ir hacia el sur vamos a intentar recuperar algunas zonas que nos han quitado y vamos a intentar hacer esto esto promete y os dije que sería interesante hacerlo con esto hay que intentar hacerlo también vale vamos a intentar hacer esto y ya veremos luego que haremos vale porque os dije que sería interesante hacer esta zona del sureste porque tenemos varias misiones por aquí por esta zona y además aquí hay otra mina y podemos tenemos un taller de reparación vale podemos fabricar munición explosivos es interesante vale ya veremos porque hay que controlar los puertos porque los puertos es lo que nos permite viajar mucho más rápidamente así que ojito como digo primero vamos a hacer esto bueno está mirando si necesitamos curación y nada o algo ni nada no o algo y he visto que no así que venga no perdamos más tiempo ya os digo que al igual alguna resolución automática si me deja si me deja venga pillamos esto tengo que mirar lo de las armas porque sigo con armas que no me terminan de convencer vamos a curarnos y vamos a explorar venga nos curamos y ya le damos a explorar vamos a explorar exploramos y vamos a ver si hay algo para reparar algo que nos surja mira esto por ejemplo este es el sniper de shadow esto se lo equipado ya lo veréis equipado a md que md lo tenía con el machete que es un machete que me estuve fabricando me fabricó el tío ese loco que era el ex marido de la bestia que por cierto ese tío nos fabrica cosas random si le damos piezas y tengo un par de armas raras venga vamos nos han vuelto a herir estoy en los dos millones ahora va a bajar evidentemente nada menos shadow 58.000 me cuesta renovar este tío venga vamos hemos reparado vale ya está no pues venga vale me han salido dos más aquí esto se ha quedado igual 87 vale aquí hay nueve tíos 16 vale hay hienas vale 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 si tenía tenemos esto que esto en principio la visión principal vale la esta hay que rescatar al presidente en principio está aquí este tío vale no lo vamos a hacer ahora si no perdería toda la gracia es más estoy por irme ya y da igual que se queda el 87 aunque tiene toda la pinta de que nos la van a quitar no sé por qué tengo milicia tengo milicia es que esta me gustaría hacerla me gustaría entrar aquí eh eh ojo 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 me tengo que volver a curar si nos han nos han herido vamos a cobrarnos en un momento venga más contratos he equivocado si no le renova el contrato se me ha escapado esto oh wow 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 pues vale si creo que es este vale me he equivocado y le he dado al botón de de Xbox y cada vez que le doy a eso me falla el audio me he equivocado y le he dado al botón de de Xbox es así de extraño pero es así, gente, no sé por qué vale, parece que no me he equivocado, no he renovado el contrato se me ha ido, ¿vale? el Igor creo que era hay algunas cargas que son la hostia ahora no sé cómo estaba vale, sí, lo estábamos curando, venga vale, ahora parece que no venga, que no nos han herido, quiero decir venga, vamos vamos a renovar el Shadow y luego vienen los otros dos qué raro que se vaya a escapado vale venga, seguimos curándonos ya está, ahora sí que creo que ya está y nos vamos aquí, ¿no? ahora ¿o qué he hecho? ¿qué he hecho aquí? vale, nada ahora, venga, a ver el Thor creo o el, no sé, cuál ha sido que me he equivocado venga let's go ahora sí venga, nos vamos aquí venga, los dos escuadrones esto es en otro sitio venga, venga, me lo han quitado H9 mercadillo de Fleet Town venga venga eh, han llegado los dos, sí pues venga eh, vamos al lío cruce de los animales muertos no hay ninguna misión aquí al menos que esté activa mutilador Shadow el equipo tiene que realizar cinco disparos en las extremidades vale, vamos a intentar hacerlo eh, venga, va esto tampoco nunca lo entenderé hay a veces que me deja ponerlos todos a la vez y otras que los tengo que poner individualmente y no sé por qué sin embargo, estos, ¿veis? solo tengo una zona de despliegue agua muerta vale, un montón de cadáveres y los enemigos se supone que están aquí vale ah, ah puedo pasar por aquí sí, ¿por qué no? venga eh, ah, no que tengo que desplegar todavía oh, por aquí explorador veterano a ver a ver venido para acá eh hola vale corre, corre, corre no, pero ¿por qué me pasan por ahí? no vamos vale, podéis subir, ¿no? sí ojo aquí puede haber vale 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 lanzacohetes ley vale ahí hay más evidentemente vale vale a ver aquí shadow monte lo voy a poner juntitos veis MDL he puesto un subfusil ¿vale? lo llevaba con la espada la espada la tengo como secundaria no a él lo debería poner también me podía ah, no llego no llego vale el límite del del escenario está aquí hostia pues este tío está al límite eh debería estar más cerca no me ven porque es de noche y este también le he cambiado el arma este tiene un subfusil también ¿vale? otro de los subfusiles no me gustaban las armas que tenían ojo ojo vale me están detectando me echo para atrás no puedo mueveos 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 vale más difícil mierda no he podido disparar ojo porque los de atrás creo que no se han cuscado ojo eso significa que se los matara sin hacer ruido lo cual va a ser muy difícil porque con estos no tengo silenciador bueno con ellas sí pero ahora solo puedo matar a uno eh matar al de atrás vale creo que no se han cuscado el problema viene ahora ¿sí? ¿cuál? porque a ver ¿llego con con no, 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 no no llego, tío ¿y Shadow? no no está demasiado lejos Dios le he liado a ver no esto no va ni de coña vamos está no tiene silenciador sí a ver no, no, no ah, que en combate no puedo mirarlo ¿en serio? sí, no sí no tengo silenciador silenciador 10 además tengo me mejora la bonificador la bonificación por apuntar no te lo pierdas no puedo en combate tío cago en la punta está menos todavía está y este menos a ver ¿en serio? nos ha cocao no, pero haz un disparo único qué puto crack que soy Dios mío qué puto crack bueno, ha hecho ruido chaval me daba a mí mismo a la punta bueno, no se ha cocao no se ha cocao nos ha cocao no no, tío pero ¿por qué me hacen esto? por favor he pillado a los dos grupos tío no, no puede ser verdad tío qué liada tío he seleccionado a los dos grupos que por cierto no sé cómo se hace gente es que no tengo ni puta idea a estas alturas chaval qué liada tío a ver el Igor creo no quién es que lleva las copas el esteroid modo escopeta vale tengo lo de los disparos en la entrepierna extremidades vale se, a ver la he jodido pero a veces bueno, en fin por hacerlo vale, a ver Shadow taking the shot un momento, un momento, un momento ¿dónde está el de de la zapepos? ¿qué es el de la zapepos? ¿qué es el de la zapepos? vamos 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 bien venga moral alta fantástico este también lleva las zapepos no sé no me vas a fallar no fantástico ese también lleva las zapepos a ver sé, párate es que claro estos tíos nos van a lanzar un pepino y estamos demasiado juntos y con este quiero lanzar contra aquí quiero lanzar esto bien se ha cargado los dos fantástico a ver Shadow hay que matar a este pero vamos eh oh 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 260 de crítico qué bestialidad tío vale y por ponerle al Igor el subfusil ahora tengo esta habilidad que es la de corro y dispara que está muy bien sí hacía tiempo que no la utilizaba de hecho si es verdad vale vale voy a disparar aquí ya no lo voy a hacer claro fallido en fin bueno pues ha ido bastante bien después de la liada que he hecho munición es que os podéis creer que no sé cómo se seleccionan a los dos a los dos a la vez vente a estas alturas todavía no lo sé los dos escuadrones es que tampoco te lo dice escuadrón siguiente esto es para cambiar vale es que no lo sé tío es que no lo sé no 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 venga vamos a pillar ya está a esta altura ya buena para mí tía qué coño reaste tío fuera una mochila que estaba aquí what la escopeta la revista fuerza vale 95 67 me la me la sí la voy a leer yo porque espérate sí porque va ligada a explosivo vale puedo llegar más lejos así que me la voy a a salud vale quién tenía poca salud el Larry no tenía mucha ahí está 67 se la va a tomar el Larry vamos venga y eso está muy bien mira por ejemplo esto esto es un mod a ver ponte lo 50% mira voy a poner yo también esto no lo quiero y esto a ver mira con esta vale esto puede estar bien 80% aparte del cuerpo brazos torso las placas de cerámica mejora la reducción de daño las placas de cerámica se rompen tras cuatro impactos ah engorrosa no permite libre movimiento pues una muy buena protección espérate a ver dije que iría al museo también no he ido o sea voy a poner a él y esta esta me la cargo esto me lo cargo vale joder buen loteo aquí no me lo esperaba venga tú te pones aquí a ver si nos dan más munición de lanzapepos ojo y el otro que me ha dado a Naya no oh fantástico tío fantástico un sufusil pequeñito es una mierdecilla nos vamos a quedar la munición esto para mí fuera y juraría que ya está es muy grande vale venga no sé si hacer esto o qué igual lo hago un par de automáticas o no nos vamos nos vamos nos vamos sí vamos a ir bajando vale y por ejemplo el problema lo voy a tener aquí para cruzar me imagino sea como sea a ver qué trayecto me hacen me hacen voy a tener aquí va nosotros también venga renovamos contrato déjame mirar un segundo lo de la munición porque ya la lié ayer con la munición de lanzapepos la lié ayer tengo 13 y estoy vale sí estoy donde tengo que estar vale yo me entiendo esto le podríamos poner ah no puedo no puedo ponerle mocha a esto ponte esto de carga ahí está y esto lo debería llevar Larry lo que pasa que Larry fijaos el inventario que tiene es un inventario pequeñísimo esto me lo puedes dar a mí esto me lo puedes dar a mí a ver vamos a hacer una pilona de 10 ahí y te doy el lanzapepos o no 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 puedo vale ¿por qué no puedo? ahora vale recargamos ahí está y póntelo también ahí está te doy esto venga vale bien sigamos creo que tengo que curar a Burst ojito vale me pasan por aquí me pasan por aquí vale tienen que llegar los otros venga dos millones vale vale cansado me cago en la hostia venga vale quietos parados ah pues no puedo curarme a ver 25 mira esta esta arma ya no la voy a querer así que así que a quien va con este sniper todavía vale hice algún cambio porque me quedé sin munición vale y todavía tengo estos vale venga vamos a ver si se les quita el cansancio el MD venga 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 vale va a haber un combate aquí cuántos hay uuuh vale deberíamos intentar ir aquí pues no lo van a querer quitar este es el que se crashea voy a intentar ir aquí porque están vamos a la mierda y vamos a tener a la milicia ojo me voy a cruzar con estos ese es el combate vale no lo han quitado no que lleguen el resto vamos a hacer una automática aquí let's go vale lo he hecho mal da igual lo hemos hecho que es lo importante nos han dejado temblando descanso mira vamos a hacer a la milicia gente que nos han dejado sin milicia no no aquí esto tarda un huevo reparar a ver esto 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 no lo tengo equipado no me preocupa venga munición explosivos que puedo hacer de explosivos vale con te molotov y esto esto y munición no hay artesano vale porque estoy haciendo los explosivos vamos a hacer que descansen el resto let's go con milicia aquí si estos van a pasar por aquí vale ojito porque aquí aquí tengo que tener un montón de cosas en el inventario vaya si mira de hecho tengo armas aquí mejores bueno mejores a ver tampoco mata mucho tengo incluso diamantes los vamos a vender más diamantes vamos a vender y aquí por ejemplo es que no es mejor que esto no no me termina de convencer pólvora no voy a coger pólvora sigamos estoy curando descansando venga punto de salud sí entrenando milicia let's go sigamos venga más milicia sí vale va a haber un combate aquí y aquí me van a dejar diamantes evidentemente venga así combate y ahí está con diamantes y munición mejorada joder venga let's go venga estamos entrenando eh combate vale hemos ganado vale listo ya está nos vamos nos vamos aquí vale mucho ojito porque no me puedo parar aquí que es donde crashea el juego dejadme guardar por si acaso es donde me ha fallado el juego vaya a ver me voy a ir aquí cambia a veces cambia de escuadrón a veces no vamos la duda es si puedo ir aquí ah lo veremos vale si yo le doy aquí por donde me pasas vale pues venga va vale entiendo entonces que esto no puede a ver si pasa por aquí vale bien 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 vale vale por aquí más o menos más o menos lo tengo controlado quedaría lo de la derecha lo que está más al este pero bueno me gustaría contratar a otro pero claro voy a tener un escuadrón con un tío o una tía no sé si es plan no sé si es plan vale pero si hubiera contratado al menos a dos no eh 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 un momento un momento un momento ah vale vale nada ya está ya está nada 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 explorar zona aquí no he estado eh así que esto hay que explorarlo eh no creo que haya reparado y aquí al igual tampoco eh a ver no lo sé vale o sea hostia cansados joder se me ha cansado todos tío no qué estoy haciendo tío no 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 qué estoy haciendo a ver tócate los huevos que no me puedo curar que no me puedo curar pues habrá que ir aquí vale pasan recto ¿no? bueno en fin me la voy a tener que jugar a ver ¿quién está chungo aquí? hostia los dos escuadrones mierda venga va aquí no puedo entrar gente me puedo parar pero no puedo entrar vale voy a entrar aquí y aquí va me han quitado otra zona vale me voy a cruzar con los de las armas no es un combate obligado tío oye ¿lo probamos? ¿lo probamos o qué? a ver si crashea ¿cómo lo veis? ahora ya está ahora hace más que la tarde aquí es donde crasheó el juego algunos lo recordaréis si seguís si estáis viendo la serie vale aquí fue donde el juego pues se crashea gente se queda la pantalla así con la lluvia pero no puedo hacer absolutamente nada estoy sin curar estoy cansado con todo prácticamente todo lo cual es una odisea pero bueno estoy haciendo para probarlo ¿vale? a ver qué ocurre ya la cantidad ¿eh? enemigos lo que no entiendo es por qué entran en combate si aquí no hay nadie hostia encima hay minas creo a ver vamos a probar ¿vale? vamos a probar porque esto ahora sí pero vale bueno entonces me voy con Bunz Bunz tiene que intentar matar a este tío ojo porque creo que hay minas aquí vamos vamos no me falles ha fallado ese es el precio de estar cansado pero aquí había infectados no sé es diferente esto aquí de hecho estaban por aquí como tiro eso sí lo voy claro no se había acoscado vale pues ahora no crashea esto son más raras tío no entiendo nada no me estoy quejando pero es raro espérate no no nos hagamos ilusiones este rifle es que no me gusta este rifle tío vale me voy a poner junto Shadow tú tampoco veis el precio de estar cansado es que me puedo mover muy poco porque no tengo que pelear vale el problema lo tengo con estos voy a hacer una cosa vale voy a pasar turno vale porque es que no las tengo todas conmigo que por cierto ahora que digo eso hubo un parche hubo un parche y no lo han arreglado esto bueno se lo han comido lo han lanzado vale se están peleando entre ellos aquí es donde crasha la gente vale porque aquí están moviendo ellos hay infectados vale y se están se están hostiando entre ellos escucháis los gritos voy a hacer una cosa vale viendo que ahora no me crasha voy a hacer otra cosa vale nos vamos a ir aquí me voy a curar y voy a descansar porque es que no puedo ir así y vamos a entrar vamos a esto hay que hacerlo esto hay que hacerlo porque era precisamente lo que me hizo dejar el juego parece que la han arreglado menos mal vale venga a ver voy a aprovechar para hacer prueba vale venga a ver voy a aprovechar para hacer prueba parece que sí parece vale ¿dónde estoy aquí ahora? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? no no voy a poder a ver ¿me vuelve para atrás? es que no claro la he liado porque es que me obligan a luchar aquí tiene que ser un cargado anterior anterior a este tiene que ser este 11 y 3 11 este este ahí venga vale ¿qué estoy haciendo? estoy intentando evitar entrar ahí porque es un combate obligado es decir no puedo pasar y decir no ya vendré después no porque te obligan una vez caes ahí vale hay algunas casillas que son obligatorias eh combatir no puedes hacer ni siquiera un combate aleatorio automático perdón te obligan te obligan así que no tengo que ir al hospital me he quedado sin sin poder curarme tío joder yo lo entiendo yo esto a ver ¿qué le pasa al MD tío? vale ya sé que es lo que no tengo vale a ver si hay otro personaje que tenga esto es lo que no tengo joder no tengo ¿no? esto es lo que no tengo vale si no me equivoco creo que podía comprarlos en el hospital vale si no sé dónde cojones he ido antes estaba más cerca por aquí vamos aquí sí y claro es que ahora no estoy cansado evidentemente no a ver vente para acá ¿por qué estoy aquí? para ver no vamos a asegurar nada falta descansar es que ahora no estoy cansado que ahora no estoy cansado así que así que sí iba a ir aquí sí por eso estaba en este lado porque iba a ir aquí sí vale pues vamos a hacer otra cosa vamos a ir directamente ya aquí veníos aquí claro ahora no estoy cansado ni nada venga vale enemigos 14 vale pues venga let's go vamos directos esperaos vale los puestos de avanzada ¿veis? es obligatorio ni resolución automática ni nada ahora lo tienes que hacer sí o sí vamos capo de cocodrilo vale esto es lo que se crasheaba gente se crasheaba estaba roto a ver no 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 ¿qué haces? ponte ponte aquí aquí ice ponte aquí por si me falla tú te vas a poner aquí tú te vas a poner aquí le mete aquí y el mal llega aquí venga y el otro escuadrón que se ponga aquí de todo a ver no la liemos ahora se han puesto una alerta pero no por mí o sí sí porque no me puedo poner en en oculto tenéis que matarlo sí o sí no se puede fallar vale debería intentar subir ice tienes que subir llego o sí llego creo que no puedo disparar vale de hecho debería intentar subir con algunos porque quiero entender que los infectados no pueden subir quiero entender vale mirad voy a hacer una cosa no shadow no la pedra no lo puedo mover ponte aquí voy a pasar turno porque me voy a asegurar de que funciona bien el juego y segunda vamos a esperar porque ya os digo que se lían se lían con ellos vale no conmigo al menos era así mierda pues base que no pues base que no vale menos mal que me disparan chaval vale y ahora veréis que se van a liar a zambombazos porque acá hay un montón de peña con lanzacohetes vale lo hemos visto antes pero no nos disparan a nosotros sino que ¿veis? si nos dispara lo que pasa es que no llegan o le dan a otros vale me han disparado a los otros creo ojo que puede haber cocodilos aquí también ah me lo van a disparar a él ahora atacan los los infectados se ha cargado ¿no? 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 vamos a intentar matar a esto ¿veis porque es una mierda esta arma ¿no? a ver Larry ¿a dónde vas con la zapepos? ¿un carrete de arma? ponte por aquí mata a este mátalo mátalo me la quiero guardar a ella mátalo de momento ¿me vas a matar? no encima tienen sí tienen una habilidad hostia la que ha liado sí tienen una habilidad que hace el contraataque y nos han metido sangrado eso por Monger porque no queréis matarlo por la por la Bulls lo voy a pagar carísimo no quiero sí no 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 quiero coger a Grizzly ahora venga me queda no me queda la Bulls me queda el Thor Thor mátalo por favor su puta vida me estoy cubriendo de gloria gente estoy cubriendo de gloria me estoy cubriendo de gloria porque es que me ha metido sangrado a 3 4 a 4 personajes vale me queda ella me voy a poner una guardia yo que sé ahí aquí este cuadrón ya está vale él me interesa que suba pero no puedo claro ¿por qué? porque está la ice ¿no? o no porque no tienen trepea vale ojo 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 con lo que hago ponte aquí venga ahí tenemos a uno le voy a disparar pero es que estos creo que también se lían a palos con los enfrentados bueno creo no que se lían shadow shadow llegas si, si llego si, llego si, llego venga aquí APA creo ¿no? ah no vale ponte aquí ahí está ala vale y estos serán pastos de los cocodrilos es que además hay cocodrilos sí ya a ver tenía toda la pinta tenía toda la pinta ¿te puedes poner oculto? sí steroid ponte oculto tú también Igor ponte por aquí y el MD al menos el MD ahora lo voy a utilizar porque es que no lo utilizaba nunca venga ahí oculto paso el turno he jugado muy mal porque es que los otros me los ha dejado ¿veis? tiene pinta de que hay infectados ahí también sí y los cocodrilos me imagino ¿veis? ahí hay uno pues aquí se graciava el juego no quiero ser gafes fijaos tiene que haber la de Dios aquí como se lían mira yo lo he apalmado además es que tiene que haber cocodrilos es que a ver tiene toda la pinta gente es que tiene toda la pinta así que ojito con avanzar vamos a ir poco a poco tengo tiro vamos a poner aquí entonces nada 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 mira además fijaos se está mirando para allá o sea es que tiene a los enemigos aquí así que es que no voy a hacer absolutamente nada ya lo digo la bus me gustaría que se subiera a algún sitio no sé si voy a poder subirme aquí pero me da miedo que haya que joderlo por aquí ya la hemos liado voy a poner en oculto lo que se va volviendo a cubrir aquí lo que se va volviendo a cubrir de gloria porque es que bueno lancen un pepo la fiesta la fiesta va a ser vamos vale no puedo ponerme en oculto te doy estoy oculto me da y el shadow también Y ya que estoy Vale, lo mismo Pasamos turno, gente Que se vayan matando entre ellos Ojo, no, dime que no me disparaba aquí Disparaba, disparaba Es un de coño lavado Qué pena que no puedo mover la cámara así, eh, tío No puedo ver dónde están atacando Me están disparando Lo que no me dan Ah, quiero ver qué estáis haciendo Esto es automático, lo mueve el juego Vale Eh, tranquilo A ver También te digo una cosa Yo también tengo cosas muy bonitas aquí, eh Para disparar y eso O sea, eh Le voy a dar a los árboles, eso sí Vale, cuidado Cuidado Que Igual me salga un cacarri lo de eso Y verás Ponte aquí Vale, momento este Con Starna no voy a hacer nada Ni siquiera sé si le he dado No, no le he dado Ah Me estoy equivocando Es que si lo dejo juntos Es que me lo van a reventar O sea, es que es así Me lo van a reventar Porque ya lo veis Todos van con lanzapepos No tiro Vale Y mirando si me puedo poner oculto No, he gastado todos los PA Vale Y la Boots ¿Puedes subirte? No llego Me da un miedo Que me salga uno por aquí Que cocodrilo Pero vamos Le llega el agua por la cintura, eh Ahí Shadow ¿Tienes tiro? No tienes tiro ¿Y Ith? No tengo tiro Oye A ver Ponte Aquí Todo sea que le dé a ella A él Dale, tío Con el Ith Que es un tío Coño Venga Sigamos Poco a poco Poco a poco Ponte aquí Tú Te vas a poner aquí Vale Vale Tengo el paso cerrado por aquí Ponte aquí Allá está, ¿no? Sí Tengo ese sangrado Me va a pasar factura Eso ¿Veis? Están disparando a los infectados Madre Ojo Este sí que vería para mí No los veo, tío Los cohetes Mira Hay un enemigo Muy fuerte Sargento Cuidado, eh No Dispares Oh, chaval Vida Pulit Boons Tiene que matar a dos oponentes En el mismo turno Es un poco difícil eso, ¿no? Tendiendo en cuenta que va Con Con Sniper Ves Bien Con buena salud Sigue el hijo de puta, ¿eh? Mira Aquí sí que podía utilizar esto O a la revisitada Que le vamos a meter O sea Ojo, ¿eh? Y sigue vivo Y sigue vivo Ahora ya no Vale No puedo matar a nadie más Casi a este tío aquí dentro, ¿eh? Imagínate Pero es que ahora podéis venir cocodrilo también por aquí No os perdáis Vale Gasta los turnos, ¿no? Entonces O estos no No cuenta Hostia, qué buena, ¿eh? Vale Ojo Poco a poco, ¿eh? Poco a poco A ver Me paca Me la tengo Y le metí Borragia ¿Cómo se te ha quedado El body? Makelele Eh, eh, eh Señal Ahí Este Lento Está aquí Venga, la puedes liar Parda Me voy a arriesgar un montón Poniendo a Maggie No suerte No suerte Vale Se está liando allí ¿Eh? Pa' ti Ah, me decías ahí Vale Espérate, espérate ¿Tú qué tenías? Ah ¿No puedo cambiar el arma? Sí Un lazapepo aquí Muy bonito Pero muy bonito, ¿eh? Y por qué no llego aquí Que si no Eh, eh, eh Me la estás liando Ahí va Pepinaco Pa' tocar Me hacía ilusión Vale Evidentemente No tendré tiro Con nadie, ¿no? Igor, venga Tira pa'lante MD Tira pa'lante Verá, verá Se viene, ¿eh? Verá, verá Mira, mira, mira Mira, qué burbujas Espérate, espérate A ver Mira, mira ¿La veis, no? ¿Lo veis? Ay, ay MD No sé No sé si tiene algo que ver Pero Llamadme más pechado Yo voy a hacer esto Por si acaso Ay, ay Me queda el asteroide Asteroide pot aquí Ah, lo veremos Me ha caído la zapeta ¿En serio? ¿De ahí? ¡Uy! Uno, sí Uno detrás de otro Le están dando a la A lo del video Madre mía Menos mal Mira, mira Vale Sigue disparando A los infectados Me han lanzado Me han lanzado Pepo Es que no puedo cambiar La cámara No lo puedo enseñar Gente Pero me están disparando ¿Hola? No, tío No, no puede ser verdad No, tío No 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 También he sido un poco Subnormal Porque Podría haber guardado Porque ¿sabéis lo que ocurre, gente? Que tampoco puedo ir al menú ahora a guardar Porque es que no se me abre Se me ha bugeado Bugeado no Se me ha crasheado Llamadle como queráis Pero Me ha vuelto a fallar Una pena Me había hecho ilusiones Porque es que no había podido llegar hasta aquí La vuelta a fallar Para que os deis cuenta De que no son Inventos míos Ni paranoias mías Gente Es así Tristemente es así Tristemente Y esto pues Como os digo No me deja ir al menú No me deja hacer Nada Me deja mover la cámara Es lo único que me deja hacer No me deja ir al menú No me deja hacer nada Nada de nada De nada Voy a intentar cargar partida Y a ver dónde nos deja A ver si ha hecho un auto guardado aquí ¿Vale? Voy a tener que salir del juego Y entrar, gente Este... Sí Vale Ya estoy por aquí A ver Dejadme probar A ver si se me oye Ya aprovecho Vale Ya estoy por aquí A ver Dejadme probar A ver si se me oye Sí Vale Voy a cargar Y a ver dónde Vale A ver No estoy seguro Que se me vea bien No estoy muy seguro Porque esto Me está haciendo un sonido Un poco raro A ver Estoy seguro Que se me vea bien Bien Vale Si lo doy a continuar ¿Qué ocurre? Vamos a probarlo Vale Empezar Vale Qué pena Qué pena Porque es que antes Se me craseaba Al principio Del combate Pero es que hoy Al menos hemos podido Hacer algo Le estoy dando la A ¿Eh? Sí Donde estoy Y guardamos Vale Vamos a volver a intentar Mira Estamos aquí Con este tío Vale Dejarme asegurar Que estoy Sí Modo rendimiento Vale Vamos a matar Vamos a matar Vamos a matar a este cabrón A ver Sí Voy a utilizar esto Es buenísima Estabilidad Disparo Disparan Buena salud Además hemos visto Que no perdemos el turno O sea que Perdemos el turno Me refiero Que todos los que han disparado Siguen teniendo su turno Igual Ponte por aquí Voy a avanzar más Vale A pesar de que esté este tío aquí Ven para acá Mira Vamos a hacer una cosita Bueno Lo que he dicho antes Básicamente También puedo hacer esto Pero claro Estos están entretenidos aquí Vale Así que Sí Voy a hacer esto Vale Ahora vale, lo hemos matado sigamos venga, a ver si tenemos suerte ahora, gente, va voy a pasar turno, venga vamos, dispara, ojo vale, ha disparado el mismo sillo que antes venga, este tiene un lanzagranada venga, va, vamos, va, que no falla ahora, por favor vale, no ha fallado, no ha fallado, no ha fallado, bien, bien, bien y vamos que me voy a comer de cocodrilo, nicotiza, ¿no? un momento, un momento, un momento ¿y cómo lo hago para subir aquí? ojo, no voy a poder subir, eh ojo, sí venga, va de momento ponte aquí mira, hay un infectado ahí vale, ponte aquí venga eh, blue aquí sin granadas, no tengo granadas vale cambiar arma, ya no puedo disparar, claro vale ¿y el Larry? ¿dónde está? el Larry sí puede, creo eh, cambiante de arma sí y eh, ¿hola? ¿qué te pasa? vale, que le voy a dar ahí, claro sí, no, 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 no voy a darle ahí no, ¿veis? se va a quedar aquí joder eh, ponte aquí, va ponte aquí me tiene sangrado también vale, con ella me estoy arriesgando mucho porque puede haber más enemigos aquí o cocodrilos o loco, va que me salga ¿sí? ¿sí? sí, señor es a ver no tenía pinta, ¿no? hace que hubiera un poco de light no, ya lo hubiéramos detectado venga, me quedan los snipers pero tengo tiro voy a hacer una guardia y con shadow u otra por si acaso ya la voy a hacer aquí por si acaso ya está vale, van a ir a por él sí no sé si quedan más, ¿eh? infectados lo digo porque van a venir a por nosotros si no hay más sí, si hay más este me está disparando a mí, ojo, ¿eh? pero ¡ay! jaja sí, van a por mí ahí hay uno vale, entiendo que no puedo subir ¿no? ah, sí, mira puedo subir por aquí ojo, ¿eh? eh, por dónde subes, tío vale, sí, sí sí, sí puedo sí puedo bueno, voy a subir porque si no, cocodrilo eh, hay otro sí, hay más, ¿eh? creo hay más no me puedo tumbar ni agachar o sí sí, sí puedo vale vale, bien, 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 bien vale me interesa Larry me interesas tú ¿por qué? porque si puedo no puedo, tío ¿o sí? vamos, Larry vamos, Larry ¡oh! qué buena esteroide en el agua tengo menos P.A. no puedo andar más lejos que no me salga ninguno aquí, ¿eh? no que vamos con el agua hasta la cintura, gente vamos Igor se han cargado en tantas partes del escenario que al final sí me van a dar vale, mucho ojo con los cocodrilos, ¿eh? mucho ojo con este no puedo subir pero aquí va tengo el lanzapepos pero no le he dado, tío lo que he hecho es abrirle un boquete para que me pueda disparar soy un puto crack espero llegar a pecar el cocodrilo venga, va o los es que yo creo que hay más aquí, ¿eh? me ha parecido ver más ahora lo veremos me quedan los snipers ahora no me van a pasar por aquí pero bueno venga sigo teniendo sangrado cómetelo es la comida de milagro ojo bien hostia, gracias vale no, no parece que haya más ¿eh? cocodrilos vale ya puedo subir con él ¿eh? la pregunta es ¿dónde cojones me pongo? porque es que estos dos tíos tienen lanzapepos así me pongo aquí vale a ver guay si va con esta mierda de arma oh, chaval sigo sin tener tiro con los snipers, ¿no? no tengo tiro, tío hago en la puta guau vale pues entonces a ver blue puedo recargar si tengo munición voy a tener que meter con esto porque no lo mato vale pero ahora le voy a poder dar oh, no eso fue incluso más exitoso que lo había visualizado no te puedes tumbar ni nada ponerte gopea sí voy a tener que bajar los snipers porque si no es que no no voy a poder hacer nada y esto esto los tengo aquí me queda el Igor el Igor el Igor sí lo voy a dejar aquí por si acaso está aquí y con ello voy a bajar sí está bien baja si quieres si no quieres pues ah, vale claro que está bajando ella vale ya está vale ojito porque ahora sí que seguramente van a dar o no entiendo que me quedan estos dos solo ahora sí ahora sí me dan cuidado wow qué mal sitio se ha puesto este la puta que lo parió la 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 no la he movido antes tío uy tiene tiro desde aquí en serio disparo a ciega me la voy a jugar gravemente herido pues le he dado creo creo vale a ver tú tú no tienes tiro ¿no? pero aquí y aquí sí claro a ver es posible que lo mate con esta mierda de arma oh ¿cuál está aquí? no, no aquí y túmate uh, fantástico bien el cabrón este se ha quedado en un sitio que flipas ¿eh? o así lo matarás madre mía que con un subfusil no te lo pierdas que pena ¿puedes subir? sí puedo subir sube 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 vale no tengo tiro pero no no veo no veo no no se ha quedado mi magnífica physique hasta aquí 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 A ver, de hecho, mira, tengo tiro Gravemente herido, pues creo que le he dado también Voy a pasar uno porque No creo que haga falta ir con el todo Como que se la puede comer él, eh Es que se ha quedado en un sitio el tío Y dice, dispara, no te lo pierdas Eh, me voy a jugar, sí Eh, oh, que no tengo tiro, eh Espérate, espérate Y aquí tampoco Pero, si te puedo meter una guardia A ver, es que me interesa pasar con los sniper Lo tengo muy lejos Venga, va, vamos a intentar flanquearlo Y tú también, ponte aquí No voy a mover a más No voy a llevar a tanta peña para un tío Y sigo teniendo sangrado Mira, la mata con la guardia Vale ¿Hay más? ¿En serio? No Vale, lo hemos hecho Vale, ojito Porque sí que me creo que puede haber más cocodrilos, eh Así que, lo primero que voy a hacer es Leterme aquí Vale, que vengan todos aquí Vale Y ahora con el asteroide Vamos a ir haciendo esto Una cosa, ya me vale Le hemos hecho, gente, y no se me ha gracia Bueno, se me ha gracia una vez Eh, mira, voy a guardar aquí Lo hemos hecho, gente Venga Vale Vale, ¿estos están en el agua? No, vale, son letreros Venga Voy a coger esto Hombre, a ver Lo que sí puedo hacer es Con ellos Es venir aquí Venga De para acá ¿Qué más? Aquí ya he estado Aquí Venga, va Me voy a arriesgar Vale Vale Esto tengo Mira, me la voy a vender Porque tengo Un montón Sube Que puede ser que haya algodos aquí Vete para acá Vete para acá Mira Uh, de puta madre esto Dar A-N-D Venga Oh Ah, por cierto Creo que había uno Que todavía iba con un sniper A ver No puede ser, ¿no? Sí Pues este tiene bastante más crítico Pero daño hace más este Lo que pasa es que, claro Este con los mods No, claro No puedo No puedo porque la La Bunce está al quinto coño A ver Bunce La Bunce que tiene una mierda De casco Que flipas, ¿eh? Eh, hay un tío aquí Comandante L A ver Ojito Mucho cuidado Porque me estoy confiando Espérate Le voy a poner Munición perforante Tengo 61 Sí Y le voy a poner mods La desmonto Me da pena Porque está llena de mods A ver Mucho ojito Porque no las tengo todas conmigo Os explico por qué Porque Fijaos que la misión esta De recompensa Arriba a la derecha Arracha mortal Sigue activa Así que Yo no sé si eso significa Que siga habiendo enemigos aquí Mucho cuidado Baja Es que me da miedo bajar, tío Oh, chaval Esto no lo quiero Una vez tiene lógica Había un montón de peña Eh, momento, momento, momento Dar al escuadrón alfa, sí Y dar al escuadrón alfa Ahí está Que son los que tienen los Los explosivos Ice Vente por aquí Porque no Ya os digo que no las tengo todas conmigo Asteroid Vente para acá Sube, sube, sube Además esto es más grande, eh Abre Tengo de esto No lo utilizo nunca, tío Cambios Vale A ver ¿Puedes venir aquí? Vale Vale Vale, ¿veis? Lo os he dicho Lo os he dicho Y cuidado porque estoy chunguísimo, eh De salud Voy a guardar Con algunos personajes estoy chunguísimo, eh Así que me voy a llevar Los snipe Por supuestísimo Este también Voy a llevar Y del otro escuadrón Fijaos como estoy, eh Voy a llevar la Bunce Mira, la Bunce Al igual puedo hacer la racha Pero no lo termino de entender En el mismo turno No, vale Y me voy a llevar al Len También Venga, va No, el Len Mierda de arma que me lleva No, el Thor No Venga Veamos Ojito Porque lo mismo que hay uno Hay tres o cuatro Y entonces sí que la hemos liado Vale, vamos a ponerlo más o menos Al mismo nivel Venga Vale, nos está detectando Vale, de momento uno Lo vas a matar ¿Lo vas a matar? ¿Lo vas a matar? ¿Lo vas a matar a la cabeza? Vamos Venga, vamos Su puta vida No me lo puedo creer Vale, el turno a la mierda Por no repararla, tío No por repararla Es el arma que hemos encontrado Que se la ha equipado Ya me vale, tío Claro Y está sin reparar No lo mato Dejo pasar el turno Voy a dejar pasar el turno, gente Para matarla con la Wurps ¿Deba? Sí Vale Ya, se supone que no, ¿no? Mierda Venga Mátalo, eh, por favor, eh Mátalo Bien Sin silenciador Mira, me lo han hecho Completado Bien Vale, 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 vale Hecho Voy a volver a guardar Sí, lo sé Lo sé Pero Entended que aquí es donde me creció el juego Aquí es donde me falló, gente No puedo jugármela Y ahora Voy a cometer otra locura Vale, porque es que esto es mucho más grande Madre mía Vale, esto llega aquí Ponte Para acá Vale, hierbas Ponte para acá Ponte para acá Ya está, ¿no? No creo No, acá está Vale Pues ya está Ahora sí Vas a hablar con el tío este Estos son letreros No me interesan Coge la hierbecilla Venga Aquí hay más Vale, ponte para acá Y lo que voy a hacer es venirme ahora para acá Porque aquí tampoco está Vamos aquí No parece que haya nada No Aquí Quizás me faltaría Aquí no llego No, nada Esto, esto es lo que buscaba Aquí, ¿no? Igual Venga, va Y el blue Que vaya ya Voy a hablar con él Para aquí Pero, ¿y cómo lo llevas? Vale, no hay nada Vente para acá No hay nada Pues venga ¿Cómo es esto? Es mí, Thor Y blue Vamos a hablar con este tío A ver Este pasto de los cocodrilos Un poco me fío yo de este tío Alteza Eres Elliot De Arulco Hemos venido a matar al comandante Ah, ¿sí? ¿Por qué? Len tiene algo que decir Y esto, esto no era ninguna misión Ni nada Ah, la Arulco no será la bestia, ¿no? La vieja esa ¿Tus soldados no te respetan? No, no realmente Pero al menos Me respeto Muy bien, Igor ¿Qué le pasa a Stoney? Porque se la ha comido los cocodrilos El Stoney este Antes se ha hecho un comunicado de radio Al principio Cuando hemos entrado al escenario Estaban hablando con este El Stoney Elliot es idiota Experiencia Vale Eh... Toca decir ¿Qué hacemos con este tío? No, no Por favor Tu mercenaridad No me dispara Nunca quería ser mal Solo quería un respeto A ver Es que yo no sé ¿Quién coño es este tío? ¿Por qué ha matado al amigo? ¿Y qué me cuentas a mí? ¿Tienes algo de dinero? ¿Es hora de unirse a Stoney? Ah, vale Que va a tirar los cocodrilos Largo Puede que a alguno de los mercenarios Les parezca bien Eh... ¿Le decimos esto? ¿Le hiciste algo raro? Menuda gilipolle ¿O le hiciste algo de dinero? Vale, ¿y ahora puedo matarlo? Ah Debes ir a la cárcel A ver Si lo dejamos vivo Está claro que a alguno No le va a gustar Si lo matamos No parece que nadie se cabree O podemos coger el dinero Eh... Qué raro que alguien no nos diga Lo mismo, ¿no? A ver A mí este tío me la pela Y dudo yo Que lo vaya a perjudicar En un futuro Así que estoy por coger el dinero Porque es matándolo Que voy a conseguir 6.000 clientes O... Al igual tengo oportunidad De matarlo más adelante Yo que sé Mira, también lo puedo matar, ¿no? ¿O qué? Nah Nah, pobre desgracia Venga, vete ¿No? Claro, matándolo ¿Qué vamos a conseguir? Espérate, espérate 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 Capaz de salir ahora ¿O qué hago? ¿Lo reviento? Hombre, con el lanzacohete No, ya está Se ha ido, se ha ido Ah, ya está Va, déjalo Venga, lo hemos hecho Gente Lo más importante de todo Lo que más me interesa Lo hemos hecho Y... Eh... Se nos ha cargillado una vez Pero lo hemos hecho Ya está Es lo más importante Venga Listo Ah, hostia puta Y seguimos igual Eh... Vamos a tener a la milicia Y nos vamos a curar al hospital No me puedo curar Eh... Vamos a reparar Sí, tengo el sniper Eh... Tengo el sniper Que tiene que estar chunguísimo ¿Dónde está? Este... Tío, 33, tío Normal Que se hayan casquillado Eh... Mira, hay un 85 Venga, let's go Venga, no No voy a entrenar nada Venga, va No puedo curarme Mira, tenemos el hospital Aquí al lado Venga Let's go Sí Vamos a tener a la milicia Venga Venga Dos millones Doscientos mil Venga Vamos a renovar Tres de golpe ¿Eh? Veintidós mil Por un lado Este es barato Dos mil trescientos Este es caro Cuenta ahí Sigamos Vamos Milicia Venga Seguimos Nos van a atacar Aquí Ah, no Viene nada por nosotros Cuidado que estoy sin curar Estoy sin curar Estoy sin curar Estoy sin curar Puta vida Ah, me han pillado Vamos a hacer una resolución automática ¿Vale? Venga Vale ¿Qué ha pasado con la milicia ahora? ¿Qué ha pasado con la milicia? Que no puedo, tío A ver Si en vez de poner dos Pongo uno ¿Qué pasa? Bien Ahora sí Sí, lo sé Es un poco absurdo Porque tengo el hospital al lado Pero bueno Automática No sé dónde coña Me han atacado Venga, va Vale Sí Vale Los dos van a venir aquí Cuidado Venga Venga ¿Qué queda? Venga, va Milicia Vamos, vamos, vamos Vale Vámonos aquí Porque es que veo que Ah, no Me estoy curando todavía Sí Sí, sí, sí No se han curado todos Venga, vamos Vale 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 Haré esto Eh, no Tratamiento de la adicción No Esto que me pide dinero Y no poco, eh Vaya hostia Sé que meten, eh Hay que curarse Nos van a atacar aquí, eh Vale ¿Nos hemos curado? Sí Nos hemos curado No, no sé si ir aquí Prefiero hacer este O no Lo tengo al 100%, no Nos vamos a ir Sí Me voy a ir aquí Sí Aquí Me voy a ir ¿Por dónde pasas? No, por aquí A ver, a ver, a ver Aquí Vamos Venga Nos van a atacar dos veces Arriba Aquí va una Ah Me han matado a dos Vale Nos van a volver a atacar Nos ha dejado un montón de De recompensa, eh Y ahora otra vez Estos Vale Seis, ¿no? Ahí Sí Vale Aquí ya hemos estado Venga Ahora el problema Es que se me van a cansar Ya lo verás Aquí no sé si he estado Diría que no Sí Me he cansado Joder Bosque grande Sí, sí He estado Sí, sí, sí Hemos estado Hemos estado Sí, sí Vale Pero tenemos un problema Fijaos Joder Aquí puedo descansar Creo Pero estamos en la misma Porque luego voy a tener que venir para acá O sea que Venga va Vale Me han atacado Vale Hemos ganado Me quedan cinco Aquí Ah, no No son ellos Joder Vale Y vale Vale Como estoy de ganso Joder Oh, chaval Uy, no He equivocado Vale Equilibrado Esto me da un poco igual Este Me da un poco igual Estoy por ponerle Puntería Que es lo que tiene un pelín más bajo La mecánica me da igual Sí, le voy a poner esto Hostia 29, tío 29 Y cansado A ver Si dejo pasar el tiempo que ocurre ¿Descansan o qué? Pues no tiene pinta Sí Vale Nos van a volver a atacar, tío ¿En serio? Aquí Vale Veamos 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 Aquí tenemos Dos snipers, tío A Calriper 92 de agilidad 92 de destreza 97 de puntería Tiene bastante fuerza También Ataca a distancia Gras Automáticamente Crítico Ataca que mata Un enemigo Los enemigos cercanos Se entran en pánico A ver No sé si me interesa mucho Esto Pero bueno Sigilo Conseguir inspiración Que no vaya Como venga cerca Bueno Precisión mínima 30% de esta de daño Tras una muerte Vale Daño en la altura Vale La moral 15% La de buffos Que tiene chaval Luego con rodeo Vale Joder Que cara mala folla Que tiene ¿No? Otra explosiva Demasiados explosivos Y es como que es otra Sniper Señalar Aplicado Expuesto al objetivo El coste mínimo P.A. Señalar a luz Un P.A. Vale Hace panecillos Panecillos Son alimentos De harina Moldeados Y ordenados Como no son cookies No hace falta Permiso espíritu Para comerlos Vale Y esto que hace Me cura O Pues esto es lo que hay De legendario Gente Porque claro Es que tengo contratados A tres Aquí Y este no puedo Este tampoco Y este tampoco Vale Supongo que es por las selecciones Que he hecho Y luego tengo estos Que son élite El Hitman Que creo que tenía Es que Que tiene de especial Este tío Macho Quitando la puntería Si es un mierdecilla No sé La pericia Que han aconcentrado Cada turno Porque quiere que os diga El Red Que es otro explosivo El Raider Que es un líder Pero fijaos Las estadísticas Liderazgo Ya tengo liderazgo Con mi personaje Y tengo más que él De hecho El Tex Que es otro sniper La Vicky Es una mecánica Esta la tuvimos No tiene nada de especial Si claro Tiene mecánica Porque es mecánica Puntería 85 No está mal Y agilidad 84 No está tan mal Y repara armas Armadura y juguetes Equipadas de forma automática Con el paso del tiempo Ah coño Si Podríamos contratar La Vicky Que no es barata No es nada barata 16.000 Y veteranos Bueno Reclutar ni los miro Pero aquí Tenemos al Rambo este Hostia Pues no está mal Es otro sniper Esta también Era bastante malilla Si No me gusta Es que no me gusta Nada esta tía El Wolf Este también Era otra mierdecilla Creo Tiene bastante salud Pero fijaos Puntería 79 Tiene muy poca puntería Ah Hostia Esta está bien Joder La pericia Esta nene 33% Más rápido Y el Grunting Este es el de Jurassic World El que roba La Jeje Es malísimo Este tío Es que aquí Contrato Gente Es malísimo A ver A ver Esta La pericia Esta me interesa Muchísimo ¿Cuál era? No me acuerdo Tío No, este no era Este Pero claro Tengo que votar Este tío Por esta pericia La puntería 79% La puntería 79% La puntería 79% Otra cosa es que quiera venir Si quieres Vale Este por un lado Más que nada Por la pericia Que es buenísima Y de aquí Es que otro explosivo Tío Aquí me gustaría La Vicky Pero es muy cara Vale No viene No quiere venir No puedo Otra sniper Es que Hostia ¿Y esto? Ataca a distancia Contra todos los enemigos Dentro de un cono Oh Apuntado a las piernas Hostia Tras esto Se establece vigilancia Uh Chaval Que chetada ¿No? Mira Los rifles Los rifles Los revólveres que tiene No se pueden quitar Los lleva siempre Alta probabilidad de crítico Uh Pues esta tía No está nada mal Pero Fijaos Es que no tiene Absolutamente Nada de especial Pero nada Y bueno No Es que no tiene Nada Pero bueno Yo que sé Tío Venga va A quedar por los rifles Si Si quiere venir Pues venga Ah Venga Otra cosa Porque soy un poco Monger Vale Si Tengo que decirle Donde vayan Eh ¿Dónde coño es? Aquí Aquí es donde quería ir yo Armas Soy un poco monger Porque voy a comprar armas Y estoy diciendo No me gustan las armas Que llevan Tampoco que estas sean Muy buenas De hecho No valen nada Munición También dije Ostia munición Aquí tengo Casco Claro A estos también Habrá que equiparlos Evidentemente Mira Lo que hay aquí Solo 5 ¿En serio? Apá No Esto no quiero ¿Esto qué es tío? Potentes sustancias Explosivas plásticas Se utilizan Demoliciones A gran escala Y explosivos militares ¿Cómo? Combínalo con un tipo De detonador Para que hagan Un explosivo Coño Esto es nuevo Solo voy a comprar uno Mira Esto también Es un mod Esto no quiero Esto no quiero Qué pena Que solo haya esto Venga va Y una Cuidado Este Venga Envío urgente Nocturno Y lo vamos a enviar ¿Los envío a la cota de azul? ¿A los otros? Creo que sí Venga va A la Lo voy a colocar A ver A ver Que no sé si la he liado yo aquí Vale Van a venir aquí Buah Me van a tardar chaval No Me he equivocado He enviado Esto no es la cota de azul Creo No Envíalo El pedido En otro sitio Aquí Qué crack Bueno da igual Se va a quedar aquí Me interesan estos Evidentemente Vale No voy a venir aquí Aquí hay 29 tíos Aquí hay 29 tíos Así que Voy a venir aquí Eso va a empezar ¿Vale? Voy a venir aquí A ver si me van a cansar Evidentemente No, 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 no La lío otra vez Venga Vámonos Vale Están viajando Venga Vamos a tener tres cuadrones Gente Sigamos 29 tíos No me voy a arriesgar Son demasiados Son demasiados Venga Recuperamos esto Recuperamos esto Esto le falta Mira Están llegando ya Venga Let's go Aquí nada Vale Aquí ¿Qué ocurre? Vamos a guardar No sé si hay alguien No, no hay nadie Vale Fantástico Venga Recuperamos el puerto este Fantástico ¿Llegan o no llegan? Y Vale Aquí ha llegado esto ya Vale Aquí tengo lo que he comprado Venga Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Perfecto Venimos para acá y esta es la ventaja de tener los puertos, ¿veis? de aquí a aquí vale, pues ya está pues tenemos a estos dos tíos o este tío y esta tía y mira, me va a venir de puta madre porque tengo cosas aquí ¿eh? ¿qué dice? esto para ti mira, el revólver para ti vale y este tiene un buen inventario, una palanquita vale y Tex que lleva las pistolas, ¿veis? no se pueden quitar vale munición de 44 vale, esta viene sin nada, ¿eh? de momento te pongo esto, de momento te pongo esto es lo que hay es lo que hay lleva las las dos esta era zniper así que pero de momento te voy a poner esto casco no tengo casco no tengo a menos que por aquí mira, tenemos pantaloncitos muy guapos tengo ¿qué más? ¿qué más tengo? aquí nada y aquí nada tampoco mira, esto lo voy a poner aquí el museo, tío vale, esto es una mierda pero una mierda descargar desmantelar descargar desmantelar vale, no tengo nada no tengo nada más tengo esto que esto es para las puertas y tal pero bueno voy bien servido no tengo nada más así que esta ah, vale, no yo le he puesto los pantalones vale, pero esto está al 100% y esto me los cargo venga, listo vale, ya los iré equipando me faltaría un sniper para ella pero bueno de momento con las pistolitas pues somos tres gente tres cuadrones vale, que esto va a costar un montón de pasta pero bueno Charlie, Alfa y Bravo y podemos tener más, gente más cuadrones no sé si el límite son cuatro pero es que ya dos ya me parecen demasiado porque es que a ver, que también es cierto que lo que podía hacer es quitar uno y uno vale y hacer tres escuadrones de cuatro vale, que de hecho creo que sería ¿puedo hacerlo desde aquí? sí mira, puedo poner a este aquí y de hecho podía poner estoy pensando un no, pero claro el sniper ya es ella claro el sniper es ella podía poner a un explosivo Larry Larry aquí este no ya no sé no sé calcular ya podría hacer esto ¿no? sí, claro son 14 claro tenía dos de seis y he contratado a dos bueno pero lo podía hacer así ¿no? está más compensado ¿no? sí, yo creo que sí y no tener un escuadrón con solo dos ¿no? sí sí ¿qué más da? ¿no, gente? lo suyo sería contratar lo suyo sería contratar a cuatro pero no porque luego el dinero no va nada al menos a uno nada de momento lo voy a dejar así da igual no pasa nada no pasa nada somos 14 14 contra 29 recordad que hay 29 pero vamos a ir evidentemente que vamos a ir claro bueno venga ahora se me van a cansar ya verás ahora se me van a cansar venga voy a guardar aquí continuaremos aquí bien vale no se me ha cansado vale os cuento en el siguiente vídeo vamos a hacer esto por supuesto esto se las trae es que 29 es mucha gente vale vamos a hacer esto de aquí pasaremos por aquí para que esto se convierta en nuestro y nos vamos aquí aquí hay varias misiones de las que tengo activas de hace tiempo vale hay una mina además vamos a conseguir más dinero si nos hacemos con esta mina voy a contratar a los tres que nos faltan para completar los tres escuadrones vale los tres que nos dejen porque es que no hay mucho más es que no hay mucho más es decir es que no puedo escoger lo que no voy a hacer es poner reclutas vale esto es mierda si ya no lo quiero no vale aquí hay cinco por escoger cinco élite cinco también bueno son diez y legendario me caen estos tres pero otro sniper ya tengo tres snipers cuatro cuatro porque hemos contratado a otro cuatro snipers tampoco me gusta tener a tantos otra granadera no ya tengo a dos no sé al igual contratamos a esta a la fau da esta y yo que sé y dos peringados de estos que tienen madre mía hacen cara de angelitos todos este se parece al actor aquel ¿no? no me acuerdo como se llamaba Charles Bronson no el otro hacía muchas películas no sé voy a guardar gente lo he dicho vamos a hacer esto si nos da tiempo a hacer todo esto que lo dudo porque este combate va a ser largo este de aquí va a ser bastante largo si nos diera tiempo a hacer esto y hacer todo esto me lo dudo insisto porque fijaos que es que aquí tiene pita de haber asentamientos esto 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 y esto y esto ni hablemos nos vamos a por la corazón Santiago que está aquí antes de venir aquí haríamos esto vale esto aquí todo esto evidentemente y luego iríamos a por ella y recuperar estas cosas que he ido perdiendo esto soy más partidario de hacerlo yo fuera de cámara porque ya lo hemos hecho sea como sea lo que no podemos hacer a ver también está esto esto ya pertenece a otra isla lo vamos a hacer por supuesto ya veremos cuando y dejar esto para el final evidentemente toda esta zona todavía es porque hay que quitar los escudos si no será muy complicado esto es la parte final lo entiendo del juego así que lo que no voy a hacer es ir primero aquí vale haremos esto no nos queda mucho no nos queda mucho hay que meter traya a ver el juego era muy largo ya os lo dije antes de empezar la serie que el juego era excesivamente largo y y si nos queda nos queda si si no no queda tampoco nos queda nos queda gente vamos a continuar yo creo que lo más importante de todo es que hemos hecho el H14 que era lo que no podíamos hacer que era esto que se crasheaba el juego de hecho se nos ha crasheado hoy y por suerte no hemos podido terminar vale a ver tampoco creo que hubiera pasado nada es decir todo el juego te lo puedes terminar pero hombre ya que lo estoy haciendo todo medianamente bien pues da mucha rabia gente que quieres que os diga lo he repetido en un montón de vídeos y no me cansaré de repetirlo no he dicho muchos vídeos y no me cansaré de repetirlo esa esa es la frase correcta que a mi no me regalan los juegos gente que bueno el Mario me regala alguno de vez en cuando pero la gran mayoría los pago yo los pago los compro yo con mi dinero es decir que a mi no me los regalan como para decir ya que me los regalaran es que eso no tiene nada que ver no tiene nada que ver el juego tiene que estar bien con tu pelota te lo regalan o no te lo regalan los robes o ya sé que no está bien pero el juego es el juego en fin gracias por estar ahí gracias a los nuevos suscriptores muchas gracias por el apoyo cuidaros mucho pero sobre todo sed bueno si me da tiempo si me da tiempo hoy le daré al espérate que no me sale el número que soy un putísimo crack al juego de play 5 tengo que ir a a mi canal de youtube para mirarlo gente que os parece el world set no el world set jugaré mañana le vamos a dar al juego que estoy jugando en play 5 que lo estoy mirando el absolute tactics gente vale que hace días que no le doy y es un juego que me encanta es que me encanta el absolute tactics es un juegazo os lo recomiendo gente os lo recomiendo me está gustando mucho chao chao que no le doy